Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En este nuevo video vamos a aprender cómo se dice tejer en inglés. Vamos a escuchar varias veces la palabra, así aprenden cómo se dice. Tejer en inglés se dice weave. Vamos a escucharla. Weave, 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 weave. Y como pudieron escuchar, tejer en inglés se dice weave. Y eso fue todo. Espero les haya servido mucho la información y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.